Carmen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No, buenas tardes. ¿Se presentó o no se presentó el dirigente estatal del PAN? No, nuevamente el Partido Nacional ignora estos requerimientos hechos por la Procuraduría General de la República. Humberto Andrade que estaba teniendo citatoria al mediodía. Y bueno, ahora, una de la tarde, no está presente Humberto Andrade. ¿Vale? 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 Entonces, bueno, Humberto Andrade no se presenta. Tezacata nuevamente esta orden, que ha dado el citatorio por la PGR. Y bueno, Alma Arcaraz Fernández, Secretaria General de Morena, estuvo presente y así llegó puntual al mediodía para estar aquí en esta comparecencia que tendría que haber acudido Humberto Andrade Quesada. Y ella pues nada más puede estar en calidad de testigo. También le dijeron que podía hacer algunas preguntas y lo requería. Ella decidió no hacerlas. Pero bueno, a la una de la tarde, no se presentó Humberto Andrade Quesada. ¿Tienes a Alma ahí para que podamos hablar con ella, Carmen? Sí, claro que sí. Aquí está Alma. La voy a comunicar en un momento. Correcto. Muy, muy bien. Para que nos dé su impresión directa. Sí, bueno. Alma, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Feliz año, antes que nada. Alma, estuviste al interior de la PGR en esta... Se espera del secretario... Del presidente, perdón, del Comité Estatal del PAN, Humberto Andrade Quesada. ¿Se te invitó oficialmente? Mira, ayer hablamos con el delegado y el delegado nos dijo que podíamos estar presentes para escuchar las preguntas que le iba a hacer el Ministerio Público correspondiente y las respuestas y estar observando. En un momento también nos dijo que podíamos enviar preguntas, pero preferimos, para respetar la investigación del Ministerio Público, no enviar ninguna pregunta y que el Ministerio Público hiciera las preguntas que considerara correspondientes, Arnoldo. Pero nunca llegó Humberto Andrade. Pero no llegó Humberto Andrade. Así es. No llegó Humberto Andrade. ¿Qué procede? ¿Será citado de nueva cuenta? Igualmente ocurrió lo mismo con Diego Sino Rodríguez Vallejo. Parece que no hay ganas de aclarar este señalamiento que ustedes han hecho, que podría ser un acto delictivo, el uso de recursos públicos, incluso peculado en un manejo de promoción de imagen del hoy precandidato panista a la gubernatura, Alma. Así es. Mira, una situación es sumamente grave. Te comento rápidamente. Nos comentan que obviamente tendrán que volver a citar a Diego Sinoé, tendrán que volver a citar a Humberto Andrade. En su momento, Diego Sinoé, lo que hizo fue presentar una simple justificación. Llegó la licenciada Cano con una justificación y fue únicamente que por motivos de agenda él no podría estar presente. En el caso de Humberto Andrade, realmente nosotros lo que percibimos ante esta situación, que es sumamente grave, como tú ya lo has dicho, es el desvío de recursos públicos para el ensalzamiento de una figura, de un servidor público, para resaltarlo. Bueno, pues este tema cae, ya lo hemos visto nosotros en peculado, y bueno, una serie de atropella, digamos, una serie de leyes donde incurre en responsabilidades. Nosotros lo que percibimos, Arnoldo, es una soberbia de parte del Partido Acción Nacional. Esa soberbia que ellos tienen de haber gobernado durante todo este tiempo los hace desdeñar las instituciones. Y ellos quisieran, pues como manejan su procuraduría, su secretaria de transparencia, su auditoría superior del Estado, pues así quisieran en un momento dado manejar la justicia de la PGR, a su modo, a como más les convenga. Y eso, desgraciadamente, pues es lo que estará ofreciendo Diego Sinue, nada más y nada menos, en caso de llegar. Bueno, la hipótesis que ustedes han manejado de que el uso de recursos públicos tendría a fortalecer a un precandidato a gobernador, parece ser que hoy se confirma con el ungimiento que hemos visto de Diego Sinue como candidato único, como aspirante único a la candidatura del PAN, Alma. Así es. Y bueno, volvemos al mismo tema, Arnoldo. Al nombrarse o al nombrarlo como candidato único, lo que estamos viendo es una soberbia del Partido Acción Nacional de que pongan a quien pongan, según ellos, estarían ganando las próximas elecciones. La realidad es que las personas, los ciudadanos, los guanajuatenses, ya estamos hartos de estas actitudes, ya estamos hartos de esta soberbia, estamos hartos también de que realmente la violencia continúa de manera creciente. Los actos de corrupción están presentes cada día en nuestro Estado y realmente ahí hay un hartazgo. Entonces, hasta dónde... Oye, Alma, te quiero preguntar una cosa, porque, a ver, ustedes ya anunciaron que Antares Vázquez será la precandidato, es la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado. Este domingo se anunció que Diego Sinue Rodríguez será el precandidato único de Acción Nacional también, pero vimos que la prensa de Guanajuato le dedicó prácticamente de forma unánime sus ocho columnas a este registro, un registro de Diego Sinue en el PAN. ¿Ocurrió lo mismo con ustedes? O sea, ¿hay equidad en ese sentido? ¿Ustedes recibieron un trato periodístico cuando dieron a conocer la designación de Antares como el que recibió Diego Sinue este lunes? No, pero de ninguna manera, de ninguna manera. Este, en el registro de Antares como precandidata, yo vi alguna que otra nota, que sacaron algunos medios. En páginas de interiores. Apabullante, apabullante, lo que vimos ayer en medios de comunicación, ¿no? Donde las primeras planas están dedicadas exclusivamente al registro de este señor, y bueno, la foto, levantar las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues, desgraciadamente no se está. ¿Tú crees que influyen los presupuestos que gasta el gobierno del Estado, que hemos publicado aquí, millonarios en estos medios, para que le den este trato al candidato del partido oficial? Mira, Arnoldo, yo considero que es urgente que se regule el gasto a medios de comunicación. Es más, dentro de nuestra agenda, por así decirlo, que estamos revisando para este año y de nuestras exigencias, aparte de poner esas denuncias a las empresas fantasmas, precisamente este punto es uno de los puntos que traemos. La exigencia inmediata por parte del Congreso del Estado de que se legisle en materia de gasto de medios de comunicación. Es incontrolable, es exagerado lo que se gasta. Tú hiciste un reportaje que daba cuenta de lo que había gastado en algunos años, nada más de Márquez Márquez, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede, obviamente, a nivel federal. Entonces, como dice Andrés Manuel López Obrador, cuando el premayor hace una serie de desórdenes, de corrupción, no puede decirle a la figura menor, en este caso a los gobiernos de los estados, deja de hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces le diría al gobernador, perdóname, pero tú estás haciéndolo tres veces más grande que yo. Entonces, independientemente de que se legisle a nivel federal, este tema que es importantísimo, del cual dio cuenta el The New York Times, bueno, pues es importantísimo que también se dé este tema y de ya en este estado. Oye, Alma, y bueno, y a reserva de platicar estos temas más a fondo, más adelante, porque marcan, entiendo yo, un primer factor de inequidad en la contienda, ¿no? Así es, perdón, no te escuché. Te digo que a reserva de platicar con más calma estos temas, que habrá tiempo, marcan un primer factor de inequidad en la contienda por la gubernatura que se viene. Exactamente, exactamente, lo que hemos venido diciendo. No hemos venido exigiendo pienso parejo, Arnoldo, hemos venido exigiendo entrar en una contienda entre iguales, pero pues obviamente no va a ser así, ¿no? Fíjate que yo recuerdo cuando el PAN retó seriamente al gobierno federal, perdón, al gobierno de Guanajuato y al candidato del PRI en ese momento, Ramón Aguirre, en 1991, había radiodifusoras que no dejaban entrar a Vicente Fox a entrevistas. No tenía ni pagadas incluso, fue una denuncia pública importante en su momento. ¿Dio la vuelta el reloj 25 años después, 26 años después? ¿Estamos viendo lo mismo? Exactamente lo mismo, no más y no menos, Arnoldo. Por desgracia, el PAN se ha convertido no nada más en este estado, sino a nivel federal, desde Ricardo Anaya y Baja California Norte, que es donde gobiernan, Guanajuato, que es donde gobiernan, y el resto de los estados donde gobiernan y donde no gobiernan también, en una copia, pero mal hecha, del PRI. Eso es lo más grave, ¿no? Fuerte señalamiento. Al mantiendo que además hoy denunciaste que había una intervención del gobierno de Márquez, de Miguel Márquez, para frenar las investigaciones de la PGR sobre la denuncia presentada por ustedes. Es correcto, así es. Y nosotros estamos exigiendo, Arnoldo, que saque las manos de este proceso de investigación al gobernador del estado. Hemos tenido informes de que están tratando de pagar la investigación y están tratando de que no se continúen con este tipo precisamente de citatorios que está recibiendo desde su momento Diego Sinue y después Humberto Andrade. Entonces, ante esta situación, pues obviamente nosotros exigimos que de ninguna manera se le ocurra tratar de parar estas investigaciones. Nosotros exigimos, le exigimos a la PGR que haya respeto al estado de derecho y que nos vayamos hasta las últimas consecuencias, porque de verdad nosotros, Guanajuato, estamos hartos, los mexicanos estamos hartos de que haya tanta impunidad, de que los gobernantes puedan hacer lo que quieran y no pasa absolutamente nada. Esta parte... ¿Esta presión la detectan a nivel local? Alma, perdón que te interrumpa. ¿La presión de Miguel Marx sería a la delegación de la PGR o es a más alto nivel? ¿Estarían hablando con, no sé, con el procurador? Es en los dos ámbitos, aquí de la delegación, y estamos enterados de que también es a más alto nivel. Y también anunciamos el día de hoy que estaremos buscando al procurador Higuera Bernal para pedir el apoyo y pedir que de ninguna manera permita que se vea obstruida esta investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Digo, en un momento dado de la investigación pudiera surgir que Diego Sino es inocente y ser exonerado, pero lo que quieren es que no siga la investigación, simplemente que se aborte, que se interrumpa. ¿Es así? Es lo que nosotros... O sea, ¿no les interesa aclarar? No, de ninguna manera. No, porque en el momento en que aclaras, Arnoldo, pues obviamente estaríamos encontrándonos y la PGR tendría que estar dictaminando, no precisamente a su favor. Estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Alba, hay quien piensa que en un momento dado el objetivo de denuncias como las de Morena o el Verde o el PRI, incluso que parece que el PRI y el Verde ya nos siguieron, era para impedir que Diego Sino se convirtiera en candidato? ¿Es el caso de ustedes o tienen algún otro tipo de objetivo? O sea, porque si eres ese, pues ya no se logró, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. El PAN en su soberbia se atreve a poner a Diego Sinoé, como un candidato único por la gobernatura, porque consideran que poniendo a quien pongan de todos nos van a ganar. Creo que el PAN está equivocando su estrategia, pero nuestra finalidad realmente no es esa. Yo en lo personal te lo digo, Arnoldo, hay una lucha de rendición de cuenta pública en mi trabajo, en mi labor, desde que empecé en estos asuntos de la política. Hay una exigencia, esa ha sido siempre mi lucha, y también la lucha de Morena, desde luego. La rendición de las cuentas públicas, la transparencia, que no se haga un mal uso del manejo de los recursos públicos. Y si se hace, pues que tenga consecuencias. Estamos cansados los ciudadanos, estamos hartos de verdad, de ver gobernantes que pasan y pasan y pasan, y el que no se hace millonario se desaparece del pueblo, se desaparece del Estado, se ya anda persiguiendo ahí a la PGR. O sea, una serie de escándalos. O sea, ya estamos hartos de eso. Bueno, hoy en un artículo en Reforma, no sé si leíste hoy un artículo en Reforma del ex fiscal para delitos electorales, el que fue cesado de su cargo por investigar Odebrecht, Santiago Nieto, dice que muchos de los pactos de impunidad y de corrupción en los que incurren los gobernantes, y hablando específicamente de los ex gobernadores hoy perseguidos, ex gobernadores hoy perseguidos, ocurren cuando están en campaña. Cuando están en campaña adquieren los compromisos que a la postre, cuando están en el gobierno, deben cumplir, otorgando contratos desmesurados, fuera de la ley, contratando empresas fantasmas, etc. ¿Justo este es el momento de tener eso? Sí, 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 es correcto. La mayor parte las hacen en sus recorridos, en su afán de ganar, y bueno, pues con el afán de ganar, pues venden su alma a quien la tenga que vender, ¿no? Pero que la venden la suya, el problema es que venden la del pueblo, y venden los recursos del pueblo, Arnoldo. Y esto precisamente es de lo que estamos en contra de Morena, y es de lo que estamos en contra precisamente. El PAN sabrá sus estrategias políticas finalmente, pero nosotros lo que queremos es que se llegue hasta las últimas consecuencias y que no queden actos de corrupción impunes en este Estado. Ya basta de eso. Bueno, pues vamos a estar atentos a estos nuevos citatorios de la Procuraduría General de la República, también a través de ustedes, y desde luego pronto nos vemos en el estudio, Alma, para platicar más de estos temas. Claro que sí, con muchísimo gusto, Arnoldo. Me dio muchísimo gusto. Si por ahí me devuelves a Carmen, por favor. Sí, claro que sí, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias y muy buenas tardes. Bueno. Carmen, ¿qué sigue? ¿El delegado de la PGR no salió a ofrecer algún tipo de explicación? No, no, la PGR no dio ninguna comunicación al respecto. No salió el delegado a hablar tampoco. De parte de comunicación social, desde la vez pasada nos habían manifestado que no nos estarían dando información respecto a este caso en particular, considerando que es una investigación abierta y que no podrían darnos atención al respecto. Entonces, ¿el aporte sigue igual? Tampoco en esta ausencia de Humberto Andrade hubo alguna postura de la Procuraduría. Muy bien. Dice Alma Alcaraz de Morena que habrá nuevos citatorios. Pues habrá que estar al pendiente porque luego no nos enteramos tan fácilmente. Carmen, gracias. ¿Algo que agregar antes de irnos? Pues no, esta situación no hemos visto tampoco ingresar a ningún representante de Humberto. Podemos estar al pendiente, si en el transcurso de la tarde hay alguna manifestación o mínimo una justificación. Porque por lo menos, Diego, si no es sí, mandó una explicación de por qué no iba, ¿no? Exacto. Sí, entonces, pues a lo mejor hay una explicación. Vamos a estar viendo con la Procuraduría si hubo, también con el propio Humberto, si hubo alguna justificación a esta inasistencia. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.